Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes doloroso, tal vez, escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré, nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos, nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro y en nombre de ese amor y por tu bien, te digo adiós nosotros, nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro y en nombre de ese amor y por tu bien, te digo adiós es falta de cariño, te quiero con el alma, te quito prese yo es falta de cariño, te quiero con el alma, te quiero con el alma, te quiero con el alma, te cuido